Y atención que en Sagún siguen disfrutando de las actividades programadas en el tercer día del Festival Nacional de Cultura, Declamaciones e Interpretación Musical de nuestro Sagún. Para hoy se tiene previsto el conversatorio con las Musas del Viento, talento de talla nacional, que hoy llegan a Sagún a compartirlo con todos los ciudadanos a través del programa Primo y Costa. ¡Gracias!